Alfio Oviedo emigrante e Iván Píriz podría volver Pedro Aldave reveló que el futuro de sus representados, Alfio Oviedo e Iván Píriz, podría tener un giro importante en los próximos días. Con el torneo en marcha las negociaciones conforme al mercado de pase siguen abiertas en Cerro Porteño. En la previa al partido con Guaraní, desde las preferencias de la nueva olla, el agente de futbolistas Pedro Aldave adelantó que para el martes tiene marcada una reunión de carácter laboral con la directiva azulgrana, adjunto 1 de 1 según comentó a la 1080 AM Monumental, el tema a tratar será el futuro de los futbolistas Alfio Oviedo e Iván Píriz. El primero en el interés de Newell's de Rosario, el segundo con posibilidades de reforzar la escuadra azulgrana, en el caso que los acuerdos económicos cierren en positivo para todas las partes. Entonces, Aldave, poseedor del 50% de los derechos federativos de Oviedo, confesó en directo que la semana presentará una oferta formal por el delantero de 22 años que además estaría buscando mayores oportunidades en condición de titular, racha que desde la llegada de Denil no encuentra en el plantel azulgrana, por lo que el interés argentino no desagrada al futbolista de 22 años. Por otra parte, de la vuelta de Iván Píriz, actualmente en el Monterrey de México y formado en las divisiones inferiores del ciclón, Aldave comentó que no tiene nada cerrado con otro club, por lo que la posibilidad de retorno a barrio obrero sigue siendo potable. ¡Gracias!